El gobernador Mauricio Curi señaló que ya se trabaja con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para analizar la posibilidad de quitar la caseta de libramiento norponiente, lo que abonará a un mejor flujo vehicular. Señaló que durante la reunión que sostuvo con el titular de la dependencia federal, Jorge Nuño, se trató el tema y se compartió el ofrecimiento por parte de la Administración Estatal de dar mantenimiento a esta carretera. Este tema, así como la apertura de la caseta del macrolibramiento a Paseo Palmillas, serán parte de lo que se estará tratando el próximo lunes durante la visita del presidente de la República. Sí, planteamos varias cosas. Se planteó la caseta del macrolibramiento, se comprometió que en el corto plazo se va a abrir y nada más estaban esperando un dictamen de un costo para poderlo subir a la concesión y que ya podían abrirse. De igual manera manifestó que se planteó el tema de la rehabilitación de la carretera México-Querétaro, donde informó que el reporte es de un importante avance en la conclusión de las obras. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.